Dos. Adelante, hermano. Buenas noches, queridos hermanos, respetables hermanos. Este día me ha tocado dar el tema de los siete senderos para despertar la conciencia. Primeramente lo voy a dividir en dos partes. Una introducción y después pasaremos a lo que es el primer chakra. Para entenderlo un poco mejor. Por favor. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los siete senderos? Bueno, los siete senderos son considerados, bueno, los siete chakras son considerados como los siete senderos. Chakra viene de la palabra sánscrito, como está descrito aquí, que significa rueda. Ahora, hoy en día conocemos que son siete los chakras. Pero en la antigüedad los budistas tenían solo cinco. Y los hinduistas podían tener seis o siete chakras, dependiendo del tipo de religión o filosofía. Ahora, un chakra se usa como un punto focal. Es decir, es un lugar donde uno contempla, uno pone su visión, su ojo mental en una flor o en una figura determinada y hace uso al mismo tiempo de ciertos mantras que son específicos dependiendo del tipo de chakra. La otra parte es la entidad del cuerpo físico. Así como se encuentran esos puntos focales en una parte mental de nuestro cuerpo o visualizado mental, igualmente se tiene una correspondencia en el cuerpo físico en las mismas zonas. Y estas pueden ser estimuladas a través de contracciones y distensiones de estas zonas. Ahora, en cuanto a la práctica, digamos que es dividido también en una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica se le llama tantra, que del sánscrito significa tejido o trama, pero también se usa como un sistema, un método o una técnica de algo. Entonces, digamos que es la técnica para llegar a ello. Dice que es la práctica que conduce a la iluminación y no su estudio. Es decir, que no es la parte teórica la que nos va a llevar a la iluminación, sino la práctica constante. Y para eso tienen aquí unas ciertas reglas que vamos a ver un poquito más adelante. La parte teórica está contenida en los Upanishads, que proviene del sánscrito, que significa Upva, que es al lado o junto, y Nishat, que significa sentarse. Es decir, sentarse al lado de un maestro o un gurú, que se supone que él debió haber tenido ya una iluminación. O sea, no podemos ser guiados por aquel que no ha llegado a esa luz. Hago un pequeño paréntesis. Yo no he llegado a esa luz. Lo único que estoy haciendo es una interpretación de los senderos. No es que yo sea un experto en la práctica del yoga. Es solo una investigación. Ahora, dice esta cita, no puede ser enseñado porque no lo ha alcanzado y no puede ser alcanzado por mucho pensar. El camino a él es a través de un maestro o un gurú que lo haya visto. Ahora, aquí hay una pequeña nota que muchas veces pensamos que el secreto de todas las escuelas iniciáticas está aquí en el hinduismo, pero realmente no fue así. Fue que la práctica tantra como iniciática o esotérica fue un concepto adaptado por los europeos cuando llegaron a colonizar la India y eso sucedió en algún momento entre el 1605 y el 1947. Bueno, esa fue la nota nada más. Ahora, la práctica del yoga el yoga es básicamente la palabra yoga proviene del sánscrito que significa unir o juntar. Pero el yoga no es una práctica. como tal es es la meta es decir se trata de juntar o de unir pero de unir qué por ejemplo se trata de unirnos nosotros con 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 Brahma con Dios o con el creador o con esa conciencia divina es decir hay que para eso hay que eliminar el eco o la conciencia del yo o la conciencia del ser es decir el ego es la noción de que yo soy yo y yo no soy tú pues en el momento en el que se busca la iluminación es el momento en el que se destruye el ego y se pierde la noción del yo como individuo entonces resulta que ahora yo soy tú ya no existe esa división entre tú y yo sino que somos como lo mismo es decir es una pierda una pérdida de la conciencia de ser para fundirse con la conciencia de Brahma es decir nosotros sería como dejar de ser voy a poner un ejemplo aquí muy sencillo como la gota de agua cuando cae en el océano pierde su individualidad como gota y se une al océano pero jamás pierde su esencia de agua esa es más o menos una idea de lo que sería la iluminación no puedo decir más puesto que no soy un iluminado ahora el el yoga es un es una es una práctica se toma como una práctica física mental y espiritual es como una una antigua disciplina que nació hace más de tres mil años incluso antes de los primeros registros escritos se hacía oralmente y es una de las seis escuelas filosóficas del hinduismo bueno de las seis escuelas filosóficas pero de las seis escuelas filosóficas ortodoxas porque también hay cinco escuelas heterodoxas entonces no voy a ahondar en ello puesto que me podría desviar pero el yoga se encuentra dentro de una de esas de esas seis filosofías ortodoxas de la India las voy a nombrar nada más es el Nyaya Beisasika es la segunda Samkia que es la tercera el cuarto es el yoga el quinto es Mimamsa y el sexto de Danta bueno aquí como lo dije el tantra es la técnica y el yoga es el objetivo es decir el tantra es la técnica para lograr el yoga que va a ser la meta a la que vamos a llegar que es la unión y la es la unión con Dios es decir el arco y la flecha como las prácticas es el tantra el yoga es la diana donde va a pegar la flecha ahora las técnicas del yoga kundalini hablo de estas técnicas de yoga kundalini porque están muy hiladas al 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 primer chakra ahora vamos a ver por qué tiene varios pasos tiene la respiración la visualización los mudras las bandas los crías y y los mantras entonces todas estas partes tienen que ser ejercitadas para poder se tienen que ejercitar para poder llegar a dicha a dicha iluminación ahora en el en el en los mantras tenemos el camino del mantra que es el el mantreya el mantra llama que es por medio del mantra y el huya mantra que es el el mantra secreto que lo practican los budistas y es un tipo de mantra que no se dice es un mantra completamente mental lo vamos repintiendo en nuestra cabeza los mantras van sincronizados con las respiraciones eso lo vamos a ver en el momento de la práctica nada más se las voy a se los voy a contar cómo es bueno el pranayama el pranayama es el control es el el control de la respiración el se da a través de la visualización es decir la visualización es diferente a como lo ve el nuevo pensamiento la visualización en el hinduismo comienza como 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 el el dharana que es es la concentración es decir comienzan concentrándose en la respiración o en los latidos del corazón o en un punto en especial eso se le llama se le llama concentración cuando uno fija la atención en una sola cosa ahora la otra parte de la visualización que se trabaja es el dharana y en él se le llama contemplación porque es es el proceso de la mente en el que no juzga sino solo ve solamente es testigo solamente observa no tiene una opinión ahora otra parte que se utiliza de esas técnicas como ya dijimos del de la de las del kundalini son los son los mudras los mudras se llaman sello o marca en sánscrito es sello o marca y son posturas que se hacen con el cuerpo con las manos con los dedos por ejemplo unas de ellas son las contracciones del piso del coxis o el diafragma cuando uno lo sume o saca el abdomen el diafragma se expande o se dispande los ojos cuando se abren a su máximo o el ano cuando cuando se retrae los genitales el abdomen entre otras entonces también existen existen con las manos como como suelen poner las los budistas tocando el pulgar y poniendo el dedo índice sobre la base del dedo medio sobre la base del dedo la base del dedo medio exterior sobre la base de la mano contraria el dedo medio eh anterior y tocando los pulgares eso es una esos son tipos de mantra y bueno digo perdón de mudras entonces hay varios tipos de mudras uno de esos tipos de mudras que también se encuentra dentro de los de los de las técnicas del del kundalini es el 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 su nombre significa llave y es 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 dicen que es una llave pero se hace con el cuerpo es una llave de cuerpo la llave dice que está compuesta de tres partes una alta una media y una baja en la parte alta mantiene mientras mantiene la posición del loto mantiene la la el mentón metido hacia adentro como hacia el pecho la segunda tiene una contracción en el abdomen pero hacia adentro como tratando de pegar el abdomen hacia hacia la columna vertebral y la tercera es la contracción del perineo o también llamado el el punto del millón de dólares en una está en una sección exactamente entre en una sección entre el ano y los testículos en esa zona aproximadamente se encuentra y es importante saber la ubicación porque es ahí donde está el chakra de la base raíz y lo vamos a ver ahora cuando se hable de las visualizaciones y las prácticas bueno la otra parte del yoga kundalini en sus técnicas es el kriya es es el hacer el esfuerzo es hacer insistencia es decir eso significa es decir es la es la disciplina del practicante de yoga si es que verdaderamente quiere obtener el resultado este está dividido en tres partes uno es se llaman tapas que es el ascetismo es decir tienen que pasar cierto cuando uno deja de comer cuando uno deja de tomar agua cuando uno llega lleva al cuerpo a cierto extremo con una finalidad sobre todo una finalidad espiritual se le llama ascetismo existe otra que es el estudio de los vedas es el salvajaya es decir aquí es una parte teórica en la que ellos tienen que leer los textos sagrados incluso hay partes donde ellos los aprenden y los recitan a manera de mantra el otro el prandinana es la devoción a la deidad es decir es la parte más religiosa de la práctica en la cual le deben a la deidad culto ahora como vemos aquí en este pequeño en este pequeño esquema en la parte de arriba se encuentra el yoga que fue lo primero que salió lo primero que se practicaba hace más de 3000 años después surgieron de él los vedas que fueron la parte escrita sobre las prácticas yoga entre las prácticas y los escritos del veda salió el tantra que son las prácticas escritas y metodológicas ahora los vedas son antiguos y de los vedas mismos salieron nuevos vedas que son los vedantas o upanishads y de esos tres vienen a resultar en lo que hoy conocemos como el hatha yoga que ha sido muy difundido en los estados unidos desde los años sesentas un libro para los libros para que les recomiendo en todo tiempo para investigar estos temas son tres son los vedas los upanishads y el yoga sutra de patanjali son tres textos que contienen toda esa sabiduría sin como se le llama sin filtros de interpretación de algún otro autor entonces se encuentran en inglés en español están en varios idiomas entonces yo lo recomiendo mucho son en los que yo me basé para estas investigaciones y y bueno ahora vamos a a la otra parte que es el muladhara chakra entonces para entender el muladhara chakra vamos a tener que definirlo como como un símbolo como lo que es el muladhara muladhara significa raíz de la existencia o raíz del flujo de qué flujo del flujo de la vida del flujo de la vida ahora como pueden ver tiene una una tiene forma de una flor de loto que contiene cuatro pétalos generalmente está representada de color rojo o color rosa en el centro del círculo pueden ver un pequeño cuadro de color amarillo que marca la letra ese es el principio el elemento o el aspecto de la realidad es decir que está apegado al elemento tierra a lo terrenal y el color amarillo significa eso lo terreno también contiene los cuatro british los cuatro british se encuentran en este caso en los cuatro puntos cardinales arriba abajo izquierda derecha en cada uno se encuentra una letra determinada cada letra tiene en sí uno de los propósitos de la práctica de este chakra es decir como vemos en la parte de arriba la primera se llama va y lo que se va a lograr con el manejo del chakra es un gran gozo la siguiente se llama cha que es un placer natural que se tiene la siguiente se llama sa la que se encuentra a la izquierda que se logra la bendición de la concentración ¿por qué? porque es la primera vez que en estos ejercicios empieza uno a tener concentración en los chakras es el primero y finalmente en el sur o en la parte de abajo tenemos a sha que es el deleite de controlar la pasión dicha pasión es una pasión sexual a eso es a lo que se refiere compasión este símbolo está muy ligado al control de los deseos sexuales por eso es que viene el gran gozo el placer natural la bendición de la concentración el deleite de controlar la pasión sobre todo la pasión carnal y habla de la raíz del flujo de la existencia ¿me explico? es la raíz del flujo de la existencia entonces está ligado con la vida con la reproducción y por ello se comienza desde ahí porque es lo más terreno ahora en el símbolo como pueden ver se encuentra en el centro la la una palabra la letra es lam como se encuentra como lo ven se puede ver en el en el sánscrito que está arriba donde dice muladhara es la segunda la segundo símbolo o signo que está de izquierda a derecha ese mismo que se repite acá adentro entonces es muladhara y es lam es un mantra que se realiza cuando se está haciendo la práctica es decir para este chakra en especial se utiliza el mantra lam que generalmente es con respiración inhala y exhala la y lo alarga ahora el punto que tiene en la parte de arriba siempre nos va a recordar el objetivo que tenemos que es Brahma el inicio de todo el punto entonces cuando nosotros hacemos esta práctica y en todos los chakras lo van a encontrar en los siete chakras van a encontrar siempre este punto encima de una de un signo sánscrito que siempre nos va a recordar que nuestro objetivo es nuestra unión con Brahma aquí shakti kundalini que es el despertar de la serpiente digamos que shakti bueno shakti dice que proviene de la significa el sánscrito energía y kundalini significa serpiente es decir que la energía va a subir y va a despertar desde la base del chakra raíz que es la base es la base por donde nosotros nos sentamos justo ahí es donde 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 se comienza y la y la serpiente va a subir a través de la de la columna vertebral hasta llegar al séptimo chakra que es la corona oh perdón se me salió la presentación ok entonces vamos vamos ahora a lo que es la la práctica esta práctica se las voy a se las voy a contar a grosso modo como para que tengan una noción más o menos de cómo es primeramente se tiene que tener la posición de loto o en caso de que tengamos dificultades para para esa posición porque somos occidentales podemos sentarnos en una silla cómodamente con las piernas las piernas puertas al frente igual que los los pies bien apoyados en el piso nuestras manos pueden estar en nuestro regazo o en nuestra en nuestros muslos pero lo más importante es tener la espalda completamente recta bien y como si estuviera tirando algo de nosotros hacia arriba y algo de nosotros estuviera algo en nosotros estuviera jalando hacia abajo como la gravedad a través de la columna para mantener para mantener la posición completamente recta eso es una parte importante y es uno de los aspectos de las prácticas puesto que este es una un mudra recuerden que también las posiciones del yoga son un tipo de mudras ahora otra parte importante de esta parte física es porque vamos a empezar por la parte física de la práctica hay dos tipos uno que es la mental y otro que es la física la parte física los dos se tienen que tener la espalda recta se une en la la lengua del paladar vamos a hacer que la la energía fluya de la a través de la columna vertebral suba la colonilla y baje nuevamente hasta la zona entre nuestros genitales entonces lo que vamos a hacer es hacer que circule esa energía de atrás hacia adelante la vamos a hacer con un cierto ritmo y con cierta fuerza entonces para eso es importante saber dónde está cada cada parte la contracción del perineo cuando se contrae tiende a mandar la energía por la columna vertebral hasta la base del cráneo después de ahí tiende a bajar pero para bajar por la parte de adelante va a ser complicado porque tenemos la boca no está unida necesitamos un switch que conecte la parte de atrás con la parte de adelante y para eso se coloca la lengua detrás de la de los dientes en el paladar como se muestra aquí en esta imagen pueden ver cómo coloca o representan el lugar en donde se pone precisamente la lengua este es el chakra que vamos a el chakra de la base raíz que se encuentra en los genitales es el que se trabaja se trabaja con la contracción del perineo se sube a través de la columna vertebral se mantiene la lengua en el paladar y se baja la energía hasta que circule ¿qué impulsa la energía? la contracción del perineo ¿qué hace el switch? el switch conecta la energía para que fluya por el por el circuito ahora la otra parte es el ritmo que debe tener o el flujo y eso está en la respiración cuando mandamos cuando se contrae el perineo y se manda para atrás de energía se respira se inhala y cuando se manda por delante y se hace el contacto con el switch bueno el switch es constante debe estar siempre ahí se manda por enfrente el bajón de energía uno exhala entonces uno inhala contrae sube la energía exhala suelta el perineo baja la energía y así es constantemente inhala exhala inhala exhala esta es el ejercicio de la parte física del chakra ahora la otra parte es la parte mental en la parte mental se hace la se pone la figura del loto del loto que es de cuatro pétalos de rojo esta misma imagen se mantiene en la mente mientras uno se concentra en la misma raíz o base donde está el perineo como si estuviéramos sentados en ese símbolo entonces lo visualizamos lo vemos con nuestra mente ahí como si estuviéramos sentados en él y simplemente lo que se hace es inhalar y exhalar y en el momento que se exhala se hace el mantra solamente el lam entonces todo el tiempo es concentración en esa parte y el mantra lam y así es como se hace básicamente la práctica en los dos aspectos físico y mental para estimular el chakra raíz y eso sería todo queridos hermanos muchísimas gracias por su audiencia es cuanto un saludo un saludo